¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Javier Arriola, Head of Marketing de Algramo. Javier es ingeniero comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile y desde sus primeros días como profesional ha estado vinculado a emprendimientos tecnológicos tanto en proyectos personales como exitosas startups. En los últimos años ha liderado áreas de marketing en empresas como Uber y Corner Shop. Actualmente se desempeña como Head of Marketing de Algramo, llevando adelante el desafío de construir una marca global de economía circular y trabajando junto a las compañías más grandes del mundo para cambiar los hábitos de consumo de las personas. Javier, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá también. Oye, para mí, como lo hablábamos fuera de cámara, siempre es un gusto tener un zanzano además en el podcast. Mi alma mater siempre me llena de alegría. Y también, Javier, me llena de alegría cuando una empresa, un emprendimiento, un startup, una organización, vuelve a Revolución Circular a contarnos la continuación de su camino hacia la economía circular. De hecho, en el capítulo 9, ya en agosto del 2020, muy muy temprano en el podcast, tuvimos la suerte de contar con José Manuel Moller, fundador y CEO de Algramo, que nos contó sobre los orígenes de la compañía. Pero, sin embargo, hoy vamos a conversar sobre todo lo nuevo que están desarrollando, que además es muchísimo y muy interesante, y el gran compromiso en particular que tiene Algramo con la economía circular y la tecnología, que para este podcast son dos caras de la misma moneda. Pero antes, Javier, te agradecería, para las personas que todavía no han escuchado el capítulo 9, que desde allá los invitamos, y que no conocen Algramo, que nos contaras un poquito sobre la compañía para darnos un contexto. ¿Qué es Algramo? ¿Cuáles son sus principales líneas de negocio y productos? Buenísimo, sí, súper buena pregunta. Y para responderte siempre también, somos una startup de Circular Tech, que fue fundada ya en el 2003, así que llevamos ya casi 10 años, de hecho el próximo año cumplimos los 10 años, y comenzamos trabajando con almacenes de barrios, vendiendo productos de necesidad básica a granel, por medio de máquinas dispensadoras y envases reutilizables. Así partió la historia, ¿ya? Pero hoy ya estamos volviendo a ser una empresa un poco más referente en la economía circular, y de hecho a nivel mundial, y tenemos un ecosistema tecnológico que incluye diferentes elementos. Por un lado envases inteligentes, por otro lado dispensadores IoT, una app y un software también para partners, que estamos escalando de forma progresiva en Chile y también ahora en el Reino Unido. Y estamos en alianzas con grandes marcas en el mundo como Unilever, Coca-Cola, Nestlé, Walmart y Little, que es la marca con la que entramos en Inglaterra, que es uno de los retailers más grandes de Europa. Y básicamente nuestra solución hoy día permite que las personas puedan comprar sus productos de siempre, pagando alrededor de un 30% menos por sus compras básicas, y sin generar desechos plásticos, que es lo más importante. Maravilloso. Oye, de hecho, todas las empresas que señalaste han participado en el podcast y justamente hemos hablado en cada una de ellas de lo que están desarrollando con Algramo. Y otra anécdota que el 2014 con José Manuel justamente coincidimos en que, bueno, ustedes con Algramo y nosotros con Neptuno Pams ganamos el Aboni, el Premio Nacional de Innovación, así que desde ahí que nos conocemos. Oye, espectacular lo que han hecho, y me encanta además, Javier, cómo se presentan como startup, como compañía, como tecnología para revolucionar la forma en que consumimos. Qué bandera más maravillosa para llevar adelante. Te agradecería que nos explicaras esta importante y potente declaración y cómo funciona esta tecnología y el modelo de negocio de Algramo. Qué bueno que te guste la declaración. Ahí creo que hay un trabajo bien importante del equipo en general y de Algramo y su cultura, porque eso es algo que de verdad no representa, está alineado con nuestro propósito. Pero nada, para explicar entonces esa declaración y por qué es tan atingente a lo que nosotros hacemos, que hoy día tenemos un negocio que es, no muchos saben, pero es un negocio B2B2C, que por un lado tiene una parte operacional muy fuerte que se involucra directamente en la cadena logística y de suministro de las marcas y retailers para hacer una transición desde los envases de un solo uso a la reutilización, ¿ya? Esta transición hacia la economía circular de alguna forma. Y junto a esto ofrecemos también un software que les permita a estas marcas tener acceso al detalle de todas las recargas que los usuarios generan y del impacto medioambiental en tiempo real. Y eso es increíble para las marcas. Y por otro lado, tenemos también el contacto directo con las personas a través de nuestros dispensadores, que son inteligentes, y también la aplicación del gramo para incentivar, acompañar también el cambio de hábito que estamos promoviendo, que justamente es lo que queremos, como nuestro sueño y nuestro propósito también, cambiar hábitos de consumo antes de que sea tarde. Y en ese camino hacia cambiar los hábitos, cambiar la cultura y buscar lo que yo creo estamos todos en este ecosistema de la economía circular en un cambio de conciencia, también al gramo se define como una nueva forma de reutilizar. También me encanta esa máxima y esa frase. ¿Cómo aporta al gramo al desarrollo de una economía circular? Sí. Bueno, tú eres más experto también que yo quizá en esto, pero la economía circular es clara. Y muchas veces se presenta como algo sumamente complejo y difícil de alcanzar. Pero en mi opinión, esto le hace un poco de daño a la economía circular porque la aleja un poco de la gente y al final es mucho más simple de entender. Y básicamente, ya muy grandes rasgos, las empresas como el gramo, que trabaja en modelo de economía circular, pretenden de alguna forma eliminar los residuos del sistema a través del diseño y la tecnología. El diseño acá es clave. Entonces, hoy día nosotros estamos diseñando un ecosistema tecnológico para evitar que se genere basura en primer lugar, que es lo más importante. Y que es distinto a hacerse cargo de la basura, que es lo que hace el reciclaje hoy en día y que es mucho más complejo. Buen punto. Entonces, en concreto, en el caso del gramo, lo que hacemos es reutilizar envases de productos de consumo básico tantas veces como sea posible, manteniendo esa materia prima en la economía y fuera del medio ambiente. Y esto obviamente trae incontables beneficios económicos y medioambientales, que como tú bien decías hace un rato, son dos caras de la misma moneda. Y bueno, el COTE lo entendió y la empresa lo entendió hace ya mucho tiempo. Y eso que señalas es clave. La importancia de la etapa del diseño, que es donde se pueden evitar hasta el 80% del impacto ambiental de un producto, de un servicio, que ustedes son el ejemplo claro de que así lo están diseñando. Pero además, lo que señalabas de la importancia de la unión de la tecnología. Lo que no se mide no se controla. Ustedes tienen control absoluto sobre la data. Y eso es extremadamente importante para el usuario final, como también para el cliente. ¿Cuál ha sido la reacción también del consumidor y de los clientes a propósito de poder acceder a toda esta data para tomar buenas decisiones? Sí, creo que eso, lo que tú bien mencionas, es clave. Porque de cara al usuario es tangibilizar básicamente lo que estamos haciendo y que cada gramito impacta, ¿cierto? Nosotros, de alguna forma, le mostramos al usuario cuánto podría evitar en términos de plástico, de CO2, de agua. Si siguen cambiando hábitos de consumo, aunque sean pequeños. Porque un envase quizá es muy poco, pero si sumamos miles de millones de envases, obviamente no es menor. Y de cara a las marcas, sin duda esto es lo más importante, es tener trazabilidad. Porque muchas veces, y anteriormente lo que es granel, es como muy cierto en el mundo offline, en el mundo así como físico. Pero ahora con tecnología, todo se puede medir. Y eso es clave también para tener información, para que las marcas entiendan cómo están cambiando hábitos y pueden hacer modificaciones de acuerdo al comportamiento de los usuarios para obviamente tener mejores resultados. Y eso ha sido lo que las marcas más han disfrutado hasta ahora. Claramente. Y también me imagino, Javier, con un ciudadano, con un consumidor mucho más consciente, exigente, con esta nueva conciencia que hablábamos, también las marcas están tomando esto, no como una opción, sino que ya una definición clara de un nuevo modelo económico que se avecina, ¿no? Sí, 100%. De hecho, es algo que, bueno, a nosotros nos gustaría que fueran mucho más rápido, acelerado de cómo está siendo hoy. Pero las marcas, de alguna forma, igual, como tú dices, lo están considerando. Tienen compromisos medioamentales y que tienen que cumplir. O sea, estamos en medio de una crisis climática que es no menor. Entonces, la solución del gramo cae como ni en el dedo, de alguna forma. Y hoy día estamos trabajando con las principales marcas del mundo. O sea, y de alguna forma, también por URES, que les llamamos, ¿cierto? La gran descontaminante idea de que plástico todo se lo uso. Y Coca-Cola, como mencionaba en un inicio, Unilever, están muy comprometidos. Walmart, Little, que son grandes cadenas de supermercados que nos entregan también una gran vitrina a nosotros. Entonces, estamos justamente ahora en esa etapa de, por favor, lo antes posible, poder escalar esto para que esté en todos los puntos necesarios y pueda ser súper transversal también. En eso estamos todos tratando de acelerar esta transición hacia la economía circular y desde Revolución Circular también tratamos de ser un aporte en ese sentido. Mencionaste un tema clave y fundamental dentro del modelo de negocio del gramo, que son los envases. ¿Cuál es la relación del gramo con los plásticos de un solo uso, que es uno de los grandes desafíos, y cómo se está enfrentando este gran problema? Sí, súper buena pregunta. Y mira, concretamente para el gramo, pensemos el caso del detergente, que es uno de los productos que hoy día tenemos, por ejemplo. En un modelo de economía lineal, ¿cierto? Nosotros vamos al supermercado, compramos un detergente en un envase plástico de un solo uso. Y aquí algo que muchos no saben, o definitivamente no consideran, es que dentro del valor de los productos que compramos se considera el precio del envase o el packaging, ¿cierto? Por lo tanto, pagamos por ese envase. Que luego, obviamente, de que se acaba el producto, tengo dos opciones. O lo voto o lo reciclo, ¿ya? En ambas opciones, pierde su valor. En ambas opciones. Al votarlo estamos condenados a que el envase pueda durar unos 200 años, ¿cierto? En el medio ambiente a convertirse en basura, contaminando gravemente, obviamente, el medio ambiente, los mares y todo lo que ya sabemos. Y por otro lado, al reciclarlo, estamos incentivando otro proceso, que requiere de logística compleja, costosa, y que a su vez también es contaminante. Camiones, recolección, separación, plantas de reciclaje, etc. Y, obviamente, también se trata de hacer cargo de un envase que es muy loco. Es muy raro también decir esto, pero que ni siquiera cumplió un 1% suya útil. Es muy loco lo que estamos haciendo. Así es. Y lo estamos haciendo a grande escala a nivel mundial. Y que probablemente termine convertido en peles plásticos para alguna otra aplicación. Entonces, luego tenemos que ir nuevamente al supermercado, comprar otro producto con otro envase y hacer todo nuevo, ¿cierto? Ahora, imaginen eso, pero con billones, billones, billones de productos que compran las billones de personas que habitan en este planeta Tierra. Y, obviamente, un sistema que está terriblemente mal diseñado. Hubo un punto de inflexión en la historia de la humanidad que no sé por qué emigramos hacia esto y no lo concientizamos, pero, obviamente, está mal. ¿Ya? Y es un error de diseño. Entonces, el reciclaje acá parece como algo que, lamentablemente, no han vendido a todos hace mucho tiempo, como lo que hay que hacer. Yo tengo un fan fact. Yo tengo un hijo hermoso, Santino, de un año y medio, y con él vemos algunas caricaturas y todos hablan del reciclaje, pero nunca hablan de la reutilización o de evitar la basura en primera instancia. Y a veces me da como un poquito de dolor de vuelta. Y, por otro lado, tenemos como el lado de un modelo circular. O sea, que, en el caso del gramo, voy al supermercado, compro el envase la primera vez, lo recargo en una máquina dispensadora, uso el producto, y cuando se me acaba, me depotar ese envase vacío o iniciar el ciclo del reciclaje, lo llevo de vuelta al supermercado, lo recargo una vez más, y, obviamente, es más barato porque estoy pagando el producto en un desecho, ¿cierto? Y, obviamente, es una opción mucho más sustentable por lo explicado anteriormente. Y eso, para nosotros, es circularidad en su máxima expresión. Es extender la vida útil del producto, reducir el uso de las materias primas, eliminar desechos, y, obviamente, regenerar ecosistemas. Así que, nada, estamos en esa lucha y que, obviamente, es interesante y atractivo por la tecnología porque, en el caso del gramo, le añadimos tecnología, de alguna forma, al packaging, con una tecnología que le llamamos packing as a wallet. Es el packaging que nosotros trabajamos con las grandes marcas. Tiene un RFID que les permite a la marca tener la full trazabilidad y le agrega valor, de hecho, hasta cariño al packaging. Hay muchos usuarios que tienen packaging del gramo y es como, bueno, lo guardo y lo tengo en mi casita y no lo voto porque está linké a la app y ahí sé cuánto voy reutilizando, impactando de buena forma al planeta. Así que, para nosotros, esto es un sueño que, aunque llevemos casi de año, está recién comenzando. Excelente. Solamente para que no quepa ninguna duda, el modelo de negocio que ya lo describiste, sería súper interesante que pudieras como describirlo para hacerlo bien didáctico porque creo que el tema de uno hacerse cargo y después de usar la tecnología RFID que tiene, que finalmente lo hablábamos con COD, es como una tarjeta VIP finalmente que el envase lo genere valor. ¿Cómo funciona para que la gente no le quede ninguna duda? Y también como dato interesante, ¿cuántas veces han llegado a ver el mismo envase retornar? Sí, buenísimo. Sí, en simple lo que nosotros hoy día llamamos packaging as a wallet es básicamente usar el packaging de los productos como una billetera virtual. Entonces, literalmente, le cargas a través del app del gramo saldo al packaging. Entonces, el packaging es como una tarjeta de crédito y tú puedes ir cargando el producto y el packaging agrega valor, por lo que vimos hace mucho tiempo atrás que, y también esto era muy loco, que, no sé, un packaging entero con productos y tú te lo encuentras en la calle y lo recoges y te lo llevas porque tiene producto. Si está vacío, ni siquiera lo mira y es basura. Y eso está mal. Entonces, creíamos que con esta tecnología el packaging agrega valor porque se termina transformando en una billetera virtual y eso es lo que hacemos con las grandes marcas. Es que el packaging tenga su activo para que no produzcamos más y que la gente reutilice el que ya se está vendiendo. Eso sería como un poco simple y el packaging que más se reutilizó en Chile al menos ha sido como una, diría como una 50 veces un producto homo de la marca Unilever. Increíble. Increíble, sí. Increíble. Eso sí, como tú decías, si después sumas el efecto compuesto de eso, el impacto que puede tener la tecnología y el modelo de negocio es tremendo. Solamente también para reforzar con las empresas que están colaborando, que son muchas de las que ya han estado en revolución circular y con quienes, si se puede compartir, están pensando o tienen proyectos para colaborar. Bueno, estuvimos trabajando fuertemente y estamos con Unilever y Nestlé en Chile. Con Walmart también entramos y estamos viendo marcas propias de Walmart pero sobre todo en los puntos de ventas de Walmart en los supermercados. En Europa estamos entrando fuertemente con Lidl que si mucha gente quizá no lo conoce acá desde Chile pero es uno de los retailers más grandes de Europa y comenzamos ahí en el Reino Unido de Chocote que el fundador está ya viviendo hace un tiempo y bueno, prontamente Coca-Cola. Eso es un spoiler pero entraría así. Excelente. Hoy, para la gente que nos está escuchando particularmente en Chile, ¿dónde las personas pueden encontrar los servicios y productos de Algramo? Y también en otros países para invitar a todo el mundo que empiece a ocupar la tecnología. Sí, hoy nos pueden encontrar en algunos supermercados de Lidl como mencioné anteriormente y a cuenta en Santiago, así como también en la app de Algramo que la pueden descargar de App Store o Google Play que tiene despacho alrededor de 15 comunas de Santiago y bueno, también estamos en el Reino Unido en el supermercado que es de las cadenas más grandes de Europa que es Lidl. Pero con un plan de expansión que está, como te decía nuevamente, recién comenzando, mucha de la historia se trae, mucho de lo que hemos vivido ha sido a pura voluntad y mucho esfuerzo de probar, testear, pivotear algo que es nuevo, entre comillas, y que ha sido bien desafiante porque estamos tratando a convencer a las grandes marcas de que hagan un cambio también. Entonces, no ha sido nada fácil. Pero otro punto importante y me acuerdo de la conversación que tuve con José Manuel es también el cambio de mentalidad que se desarrolló dentro de Algramo, ¿no? Y me acuerdo cuando estábamos en el Abón y leía todas sus entrevistas, ¿no? De esta visión casi antagónica con las grandes empresas a pasar a la colaboración que yo creo que es la definición de la economía circular. ¿Cómo ha sido, cómo fue ese proceso y cómo lo están llevando adelante de una colaboración, yo diría ahora, al extremo? Sí, y justamente porque no tenemos tiempo. Entonces pasamos de, como tú bien mencionas, de alguna forma tener como enemigo a las grandes marcas, a las grandes contaminantes de plástico, por así decirlo, a decir, chuta, la solución es trabajar en conjunto ahí. Una solución que le haga sentido, una solución con tecnología para ser partners. Y de hecho yo diría que somos una de las pocas marcas en el mundo que trabaja un sistema como de reutilización en conjunto a las grandes marcas sin potenciar una marca que nosotros estamos creando que fue el inicio del gramo sino que ocupar nuestra tecnología para que los productos que la gente ya ocupa y que tienen como sus favoritos no tengan más single-use plastic. Entonces fue bien desafiante. Yo creo que todavía estamos en esa etapa de no solo ahora convencer a las marcas que lo prueben porque yo creo que la mayoría de las marcas ya en el mundo las más grandes creen en el gramo han probado han piloteado con nosotros ahora el gran desafío es lograr escalar hacer que esto sea masivo y que esté en todas partes. Y por eso para mí es tan importante el caso del gramo porque justamente en esta evolución hacia la colaboración creo que da un gran mensaje para los otros emprendimientos y para las otras empresas que es el camino que debemos seguir. Nos señalaste sobre lo que están haciendo en Inglaterra pero ¿cómo va su plan de expansión global? ¿Qué otras geografías están viendo? ¿Qué es lo que nos pueden compartir para ver a esta startup chilena ya de clase mundial impactando a millones de personas? Sí, bueno como tú bien mencionas estamos hoy día trabajando con Lero que es lo he dicho ya como otras veces pero es de los principales retailers de Europa obviamente cae cajón de que estamos probando en el Reino Unido partiendo ahí pero tenemos un plan de expansión bien auspicioso para obviamente llegar al continente y otros mercados allá y en Latinoamérica estamos poniendo harto foco en Chile como un laboratorio de innovación de testear de probar nuevos modelos hace muy poquito y bueno creo que esto sale mañana ojalá más públicamente de las noticias pero estamos probando también y testeando un modelo que le llamamos On The Go que es diferente a punto fijo sino que en lugares con gente en movimiento para también combatir plástico de un solo uso y comenzamos en un piloto con la Universidad Católica así que un modelo que estaría entrando en universidades con líquidos que también son son un gran de alguna forma contaminante de plástico de un solo uso así que hay una marca muy grande también que estaría entrando y probando a trabajar esto con nosotros así que nos pone muy contentos porque esto es bien auspicioso entendiendo que si migramos un modelo circular y de reutilización tu marca favorita hoy día de muchas categorías podrían ser en formato reutilizable entonces el abanico de posibilidades es sumamente enorme bueno y esa es la la gracia como tú lo señalaste anteriormente ¿no? de ser una circular tech que es una plataforma que a través de la colaboración permite que los productos que ya están establecidos por cultura por costumbre por lo que sea bueno hoy en la forma de consumirlos sean de una forma absolutamente distinta más sostenible más circular Javier señalaste que desde el comienzo también lo pueden escuchar en la entrevista del capítulo 8 Algramo partió con un modelo un poco distinto que se ha enfocado a otras cosas y ha ido evolucionando ¿cuáles son los planes futuros? nos adelantaste ahora este nuevo modelo con la universidad que están desarrollando pero ¿dónde están viendo que pueden haber otras aplicaciones para la tecnología? ¿qué otros planes tienen? ¿qué otros proyectos nos puedes compartir? bueno básicamente lograr que la reutilización sea la norma y no la excepción es lo que nos quita el sueño como nos pasó en un minuto con las bolsas plásticas no sé si tú recuerdas bueno en un momento en Chile las bolsas plásticas eran una normalidad y ahora la norma es llevar una bolsa reutilizable cuando se nos olvida nos sentimos como re culpables y estamos trabajando para que pase lo mismo con nuestro sistema y que se vuelva un hábito ese es el principal desafío y estamos testeando y probando diferentes tipos de tecnologías para hacer que ese desafío sea lo más fácil posible para el usuario final de hecho uno de los grandes no sé si blockers pero como grandes como concerns o molestias que usuarios nos fueron levantando a lo largo del tiempo fue que volver con un packaging grande un envase grande era como complicado a ciertos puntos de venta y justamente ahora en 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 el Reino Unido estamos testeando una tecnología con flexible packaging que básicamente es un packaging que después de que el producto se ocupa se condensa y es como una bolsita que te cabe en el bolsillo y y después al rellenarlo tiene una tecnología que se llama SmartSeed que uno lo inserta solamente en la en la máquina y no hay derrame se llena en menos de 5 segundos así que es bien interesante ya está probándose en los primeros pensadores ahí en Lidl así que estamos justamente como escuchando mucho a los usuarios para tratar de hacerle la vida más fácil al momento de reutilizar que creo que es de los mayores desafíos que hay el punto más interesante y eso también creo que bajo una mentalidad de startup bajo procesos de startup esta agilidad para ir incorporando las ideas prácticas del usuario final van enriqueciendo y mejorando tu modelo de negocio y tu producto excelente y esperamos poder verlo pronto en Chile ¿todavía eso no está aplicado en Chile solamente en Inglaterra? solamente en Inglaterra por ahora y obviamente si nos va bien y si la experiencia es perfecta nos gustaría que se escalara a todas partes una consulta ¿cómo ha sido culturalmente en los distintos países la adopción? ¿han visto particularmente en América Latina que es de donde más nos escuchan distintos velocidades de adopción o de aceptación de este tipo de modelos de negocio? sí 100% de hecho en nuestra experiencia hemos testeado en diferentes tipos de geografías para muchos quizás no saben pero estuvimos testeando un tiempo en Indonesia con un piloto allá en Jakarta que es uno de los lugares más contaminantes del mundo y por eso fue la decisión de explorar allá estuvimos testeando también en algunas localidades de Nueva York y siempre con el objetivo de aprender para tener una solución lo más robusta posible en el corto tiempo y sí hemos visto que dependiendo de la cultura la transición es un poco más lenta un poco más rápida en Chile sí estamos bien contentos de que el chileno en general le encanta este tipo de soluciones y por estas dos caras de la misma moneda que hablábamos porque por un lado y de hecho nos llama mucho la atención que el principal driver para ocupar este tipo de soluciones es que quiero aportar en la crisis climática quiero aportar con una solución sustentable y que sea fácil para mí porque hoy día gran problema como en el mundo es que es complejo ser sustentable es complejo avivar es complejo reciclar entonces a partir de una solución súper sencilla se puede hacer y por otro lado después está el precio si es casi un 30% más barato y con toda la crisis que estamos viviendo económica es no menor que una solución que es bastante atractiva y hay una métrica que para nosotros es clave que quizá no la hemos hablado antes pero nosotros más que ver las ventas que generábamos o los productos que se venden en general es cuál es la tasa de reutilización porque ahí la gente entendió nuestro negocio si yo compro un envase inteligente y lo recargo una y otra vez es porque de verdad entendió el modelo y es amigo ya de su packaging y en Chile hemos visto tasas sobre el 70% o sea 70% del usuario vuelve a recargar una y otra vez y eso es increíble y hemos visto que en el Reino Unido esa cifra se ha alcanzado ya en mucho menor tiempo entonces ha sido bien bien positivo y nos mantiene bastante entusiasmados los resultados en esa línea la gente entiende el sistema y le gusta y para la marca bueno es no menor porque si alguien se mantiene usando un packaging inteligente significa que no está siendo como un cambio de marca o sea no me voy pasando una marca a otra dependiendo de la guerra de precios que se genere sino que porque la marca me está agregando un valor adicional que es este compromiso con el planeta que es no menor pero además el gramo para lograr esas tasas de retorno de reutilización también ustedes han a través de tecnología a través de electromovilidad han hecho mucho más fácil también que las personas podamos acceder a esto con los coches con los carros que se acercan con el producto ¿cómo está funcionando eso y cuál ha sido el impacto de contar con esa facilidad para el usuario final? Sí justamente como tú mencionabas es una solución que partió en pandemia y fue porque justamente necesitábamos migrar hacia algo así con todos los lockdowns que había y la gente que no podía salir y fue bastante interesante y yo creo que ahí la gente enganchó súper rápido y le tomó mucho cariño a la marca también porque fue una innovación y una disrupción totalmente gigantica llegar a tu casa con productos reutilizables y llegar al carrito eléctrico y que te cargara tu producto ahí mismo de hecho las familias bajaban para el niño es como miren esto es como muy entretenido era como muy educacional lo que se formaba para las comunidades de edificios etcétera pero esa es una opción más hemos visto que también mucha gente le gusta ir al lugar físico a comprar así que por eso es tan importante para nosotros el scale up que se pueda generar en los retailers y por el otro lado está como todos estos espacios que te comentaba donde la gente transita y consume agua bebidas cafés de una forma así pero flat y que ni se da cuenta y el plástico que uno bota ahí es gigantesco entonces para nosotros también es relevante poder entrar poco a poco a ese mundo y mencionaba el tema de los carros eléctricos porque realmente el impacto que generó yo recuerdo no solamente en Chile en América Latina sino que a nivel global fue tremendo recuerdo ver fotos en distintas instancias y lo que me lleva a la siguiente reflexión que es imposible hablar de al gramo sin mencionar el gran número de reconocimientos que han conseguido y que realmente han sido uno de los embajadores más grandes que ha tenido nuestro país como startup y llevando esta bandera de la economía circular para las personas que nos están escuchando ¿cuáles han sido los últimos reconocimientos y los más importantes? creo que el último y de lo más importante es que ganamos como los Oscars de la reutilización son los premios llamados The Reuses que son impulsados por Close Loop Partners y Upstream y el año pasado estuvimos de hecho como finalistas y premian a las empresas más importantes del mundo en temas de reutilización y este año nos tocó ganar hace muy poquito y es un tremendo mérito porque votan expertos de todo el mundo y la competencia es muy reñida así que fuimos escogidos ahora en el 2022 como la marca de reutilización más importante a nivel global y más innovadora entonces nos llena de orgullo porque es un premio obviamente internacional y que como te decía al comienzo es como los Oscars de la reutilización así que yo creo que eso nos tiene con el pecho ahí inflado maravilloso felicitaciones y además invito a la gente a que pueda revisar porque son muchísimos más desde el World Economic Forum hasta otras organizaciones que han reconocido al gramo Javier lamentablemente se nos está yendo el tiempo no sé si tienes algunas reflexiones o algunas ideas que quieras compartir de desarrollos tecnológicos de proyectos antes de invitar a la gente a que pueda visitar más sobre y conocer más sobre el gramo me encantaría la verdad que darte las gracias a ti por este espacio tremendo es súper entretenido también y súper interesante las temáticas que se tocan y invitar a toda la gente a que esté súper atento a lo que estamos haciendo en el gramo que visite nuestro website algramo.com porque de verdad se vienen muchas más cosas esto está recién comenzando y de verdad queremos revolucionar la forma en que la gente consume queremos ser un hub de reutilización en el mundo ojalá los pioneros los primeros y estamos muy contentos de seguir con este sueño y atentos también que el próximo año vamos a estar cumpliendo 10 años así que esperamos que va a tener sorpresas para muchos de los usuarios y no usuarios del gramo y me quería quedar con una reflexión que la verdad es que ahora que lo hablamos y salió de alguna forma la conversación de forma natural pero con una frase para que la gente se vaya ahí a su casa a pensar pero que es la siguiente que es es solo un envase dijeron miles de millones de personas y creo que nos da para pensar porque un envase parece poco pero pero no es tan poco si lo extrapolamos a la cantidad de habitantes que hay en este planeta exactamente muy buena reflexión y además que nos invita a ver cuál es el proceso para generar esos envases y el gran trabajo que están haciendo ustedes para la definición del libro de economía circular mantener el valor de productos y materiales durante el mayor tiempo posible Javier mencionaste la página algramo.com pero yo también he visto que son muy interesantes las redes sociales quieres invitar a las personas a algunas redes sociales o alguna otra página web sí síganos por favor en instagram como algramo también en linkedin están pasando muchas cosas estamos contando y spoileando todas las cosas que se vienen así que también pueden seguirnos ahí y para los fans más de tiktok también tenemos una cuenta súper entretenida donde pueden ver detrás de cámara y de todo lo que está pasando y ahí la la joco y la javi que son parte del equipo hacen una locura increíble para que lo puedan ver fantástico Javier muchísimas gracias por participar en revolución circular muchas gracias y a ustedes amigos muchísimas gracias también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial nos vemos